Cordial saludo. Estos versos los creé. Hace mucho más de 7, 8, 10 años más o menos. Mi papá todavía estaba vivo. Mi papá falleció hace aproximadamente 7 años de cáncer en el riñón. Pero le alcancé a hacer estos versos cuando estaba vivo. Se llama Gracias Papá. Gracias Papá por el diálogo y comprensión. Gracias por decirme las cosas de corazón. Gracias por brindarme la experiencia que has tenido y contarme todas las aventuras que has vivido. Gracias porque a mi mamá me ayudas a sacudir y a molestar. Que ella decía, ¡Ay! Es que no me dejan ni respirar. Aunque tus diálogos son interesantes y duran más de dos horas, yo busco la oportunidad de hablar. Pero ¿cómo? Si tú hablas más que una lora. Aunque a veces eres exigente, yo te entiendo, pues no tener plata pone de mal humor a toda la gente. Y mi madre, a veces la rabia te hacía sacar. Porque te recordaba las deudas que tenías que pagar. Pero papá, te regalo todo mi apoyo incondicional. Ya que la crianza que me diste, nadie la puede reemplazar.